¡Suscríbete! Sí, sí, yo te oigo perfectamente Te oigo perfectamente, pero no sé si se me oye Si se me oye a mí bien Eso es lo que no... Ah, no, no, se oye mejor que nunca Voy a subir el volumen de todas maneras Ahora te llamo desde el PC Entonces se escucha todo brutal Pero dice Amador que se escucha como perros ladrando de fondo ¿Tú escuchas perros ladrando de fondo? Bueno, pero es que Amador tiene 10 perros, ¿eh? Es que a lo mejor se cree que los perros están en tu casa Y los tiene él fuera ahí En la finca esa preciosa en Chipiona Que lleva por nombre a la más grande Que es un sitio en el que yo he estado en alguna ocasión Y la verdad es que merece la pena pasarse por allí Porque es otro pequeño museo De Rocío Jurado, de su hermana, ¿no? Sí, hoy vamos a ser honestos Hoy teníamos una mega exclusiva importante Pero vamos a tener que dejarla de momento en stand-by Por una cosa, ¿vale? No vamos a decir nada de momento Hay un documento que cuando se descubra Va a ser portada de muchos medios Pero vamos a esperar un poquito Vamos a esperar un poquito todavía Pero si podemos adelantar No sé si llevará más exclusivas tuyas Porque tú eres siempre una caja de sorpresas Que supuestamente estaría ya a punto de salir Una resolución de Terelu Sobre la operación Deluxe, ¿no? Sí, sí, sí Yo calculo que como muy tarde la semana que viene Final de la semana que viene Como ya os conté, en su momento Se presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid En relación con la imputación de Terelu En lo que conocemos como Operación Deluxe Y bueno, la Audiencia tiene que resolver Previsiblemente en los próximos 10-15 días, ¿no? Todo apunta Todo apunta a que A que de nuevo Terelu Campos será imputada En relación con Con su relación Dada la redundancia Con Ángel Jesús Y tal policía que también está imputado Parece que todas las pruebas Reunidas por asuntos internos De la Policía Nacional Conducen a la misma dirección, ¿no? A señalar la implicación de Terelu Dentro de lo que está siendo La investigación judicial En Instrucción 4 de Madrid Sí, todo apunta Todo apunta Hace tiempo que no hablábamos contigo De la operación Deluxe ¿Hay alguna novedad importante en plan de Hay nuevos imputados, o sea, nuevos personados Antes eran 23 Ahora hay más gente que se ha animado Con el tema Sí Sí, parece que en las últimas semanas Ha habido otras 4 o 5 personas Que se personan vía fiscalía Y bueno, la novedad más importante Ya la conocéis Es que se ha producido Se ha determinado como causa compleja Y en consecuencia El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid Ha establecido una prueba Para la investigación de 6 meses Esto nos llevaría a final de noviembre Yo creo que no va a ser La última prórroga Porque el número de diligencias Que se han ordenado Y que se están practicando Es muy grande Llega el mes de agosto Que como sabéis Es inhabil a efectos judiciales Y mi impresión es que Vamos a estar en la fase de instrucción Como mínimo Hasta la primavera del año que viene Esa es mi impresión Madre mía O sea, esto va para largo largo Bueno Bueno, es que claro Si tenemos en cuenta El número de personas Que están en el procedimiento En consecuencia El número de abogados Que están reclamando La celebración de diferentes diligencias Tanto documentales Como testificales Como de todo tipo No te creas O sea Yo tengo No sé si es que He asistido a otros procedimientos Tan Tan fatigosos Que este me parece Que lleva un ritmo muy adecuado Es mi impresión Pero en todo caso Que sea en noviembre O sea en primavera Que es cuando yo creo Que se va a hacer dar La fase de investigación judicial Y en consecuencia Estaríamos ya En la primavera del año que viene Estaríamos en la fase De acusación Es decir Sería el momento En el que ya sabríamos Quienes son definitivamente Los acusados De qué delitos Se les acusan Y los escritos De calificación Tanto de la fiscalía Como de las diferentes acusaciones Ese sería el momento Digamos Más importante Del procedimiento Fuera de lo que será Luego la vista oral El juicio oral Que será el momento En el que se dilucide Se sitúen en contradicción Las pruebas En un sentido y en otro Pero yo creo Que nos vamos a ir Yo creo que nos vamos a ir A primavera del año 2023 En Sálvame Veo cosas tan raras Que ya no es alguno que pensar Por ejemplo Ver a Terelu de presentadora ¿Tú crees que está ahí Para protegerla Ahora que está tan metida En todo este Berenjenal? ¿O ha sido casualidad? ¿Han pensado Que puede subir la audiencia? Que eso ya Me hace gracia ¿No? Pero ¿Por qué Terelu está presentando? ¿Tienes alguna teoría? Yo creo que ha sido Por la Yo creo que ha sido Por la baja Por Porque Jorge Javier Como sabéis Agarró el bicho Sí Y Y yo creo que El motivo Por el que Terelu Está presentando No es exclusivamente ese ¿No? Bueno Sé que está Adela Con el bicho Jorge Javier también Pero Que de repente Con ella Para el limón Hay mucha gente Hay mucha gente Porque está también Lidia me parece Está Adela Efectivamente Está Jorge Claro al final Digamos que lo que les queda En términos de presentación Pues son Patiño Kiko Hernández Terelu Es decir Los más Los más habituales ¿No? En la presentación La verdad es que Cuando Terelu presenta Se produce un bajón De audiencias Que eso es un hecho Muy significativo ¿No? Porque Yo estoy siguiendo Las audiencias Estos días Como ya me suponía Al final Triunfó Basile Triunfó Basile Y fíjate que hablábamos La última vez No sé si lo recuerdas ¿No? Hablábamos de que De que se estaban Se estaban comentando Algunos pilotos De productoras De Boomerang De Vultog De Mandarina Para cubrir la hora De 8 a 9 Y al final Pues ha sucedido Lo que yo me temía Lo que yo me temía Y es que Les han dado Una hora más Y lo que muestra Una vez más La confianza Que tiene Basile En esta gente Y Y lo que Confirma un poco Las sospechas Que yo siempre Tenía en la cabeza ¿No? Y es que Por las razones Que sean Basile Está dispuesto A morir con ellos Y esto es algo Que A estas alturas Ya es indiscutible Es que es rarísimo Que hayan hecho El sandía este Que no lo ve ni el tato Apenas 900.000 personas El último día Y cancelen Viva la vida Y cancelen Ya son las 8 Que precisamente Eran dos programas críticos Con Rocío Carrasco O con colaboradores críticos Con Rocío Carrasco Entonces Al final es que Basile está haciendo Lo que le da la gana Que tú decías Oye Habrá pasado algo Se habrá descubierto Alguna cosa Estarán chantajeándolo Yo no lo creo Yo creo que al final Va a ser Que simplemente Se están protegiendo Los unos a los otros Porque saben Que como se caiga El Pilar Sálvame ¿Quiénes le salvan a ellos? O sea Telecinco sin Sálvame Es peligroso Se puede derrumbar Y no haber una cura Para la programación Son muchas horas Pero fíjate Que con Supervivientes Que es Digamos El reality En este momento Número uno En Telecinco Por supuesto Que no pueden poner Del gran hermano Con Supervivientes Y con Sálvame Han perdido El mes pasado Han perdido El mes anterior Están perdiendo Este Además De una manera Mucho Más significativa Que los meses anteriores Está A más de un punto Ya Antena 3 Desde el 5 Y al final Bueno Estamos en una época De bajo consumo De televisión Efectivamente Es un momento En que las audiencias Medias Caen entre un 15 Y un 20% Pero Están sosteniéndose Por encima De la media De la cadena Y lo que ha hecho Basile Es cambiar Un programa Que era caro De producción El Jazz Unas 8 Era un programa caro Con conexiones En directo Con reporteros En varios puntos Con 7 O 8 personas En plató Con un equipo De 150 personas Es decir Era un programa caro Y Y esto Y esto del Sandía Pues es Una furgoneta Un poquito de gasoil Un sonido Horroroso Un sonido horroroso Unas personas A las que A las que Seleccionan previamente El público asistente Hoy la imagen Era deplorable Porque estaban En 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 Gandía Que Gandía Es un Es una ciudad Que a estas alturas Tendrá por encima De 100.000 habitantes Y Y había allí 150 200 personas Como mucho Bueno pues un poco Lo que les ha pasado Con la inauguración Del centro de interpretación ¿No? Porque Muchos ruidos Al final Mira Claro al final Yo siempre pienso Lo mismo Digo Si Rocío Jurado Tuviera la oportunidad De ver Quienes estuvieron El día De la inauguración Es que se llevaría Un auténtico disgusto Porque claro Que los grandes personajes De esa inauguración Ante un público Relativamente pequeño Chipiona Tiene 14.000 habitantes En verano Seguramente Está por encima De 25.000 Y allí había 200 personas 250 personas A las afueras del museo ¿No? Y dentro había 400 Pero claro Te pones a repasar Los nombres De los que estaban dentro Y Lo más significativo Lo más popular Era el lector de culos Mi amigo Joaquín Carmen Borrego Y David Valdeperas O sea Y lo de Joaquín Ya te lo ha copiado Jimeno Santos ¿Eh? Hacemos cátedra O haces cátedra Que lo sepas Sí, bueno Es que Federico No se escucha Bueno Hoy a lo mejor ya no Porque es muy tarde para él Pero yo sé que Federico Isabel Toda la gente del equipo Nos escucha Lo mismo que nos estarán Escuchando ahora Todos los de Salome Que están en brote Desde que Amador Desde que Amador Ha entrado en el canal Se ha convertido En una la fan más Y Realizando Realizando unas confidencias Que parece que Yo le he estado escuchando hoy Parece que estás Parece que estás hablando Sentado con él Allí en la mesa Esa que tiene En la más grande Y que está contando Sus anécdotas Sus vivencias Me sabe mal Porque tener que hablar De temas tan delicados Que son serios Me sabe mal Te lo juro Y lo que quiere es Que cualquier duda Que exista De tonterías Que estén contando Desmantelarla en el momento Y contarla Porque no tiene nada que esconder Pero a veces Pero a veces es preguntar Caerse en el lodo De Salome Y a veces me sabe mal Porque es que Me sabe que tengo que Protegerlo también a él Entonces Hay cosas Por ejemplo El como Kiko Estuvo insultando hoy O ayer Es que no sé por qué Digo hoy Ayer Que bueno Me avisaste tú Que estaba yo Con mi hijo Por ahí Juanjo Están hablando De tu entrevista Lo he visto hoy Y he quedado flipando O sea Ver al Frigenti Y el odio Con el que habla Como lo llaman Cobarde Como le insultan En directo Como Laura Fá Dice Es que por qué Va a haber un youtuber Y como Karen Borrego Dice Es que se va Con cualquiera Dice Que cojones Que es que Vosotros sois más que nadie La televisión es más que un youtube O sea Lo siento pero Demuestran muchísima ignorancia Porque piensan Que todo es dinero Y aquí Estamos hablando de corazón No estamos hablando por dinero Entonces Es donde No lo entienden No lo entienden No pero ¿Sabes lo que les pasa? Esta gente Que yo los conozco muy bien Porque les llevo siguiendo mucho tiempo Lo que les pasa a esta gente Es que Los contenidos Que está Distribuyendo Amador A través del canal Es lo que ellos querrían Tener todo el verano Ahí está la cosa Para poder Para poder Destripar todo Para poder enfrentar Más a la familia Ahí está la cosa Lo que ellos llaman Familia mediática Gente de la vida mediática Yo Mira yo Yo Esta mañana hablaba con Con Rosario Esta mañana hablaba Largo con Rosario Y Y yo Y me decía Rosario Y dice Tú fíjate la imagen Esa Cuando Profesiona a la Virgen de Regla En Chipiona Ese balcón lleno De toda la familia Bueno Allí había Treinta Cuarenta personas En algunas ocasiones Incluso gente De la que habéis hablado hoy Que no era propiamente De la familia Pero que la consideraba Como tal Como Juan de la Rosa Eso que ellos llaman La familia mediática Realmente era La familia De Rosario El jurado Porque en ese balcón Jamás ha estado Ninguno de estos Que están apareciendo Ahora en el documental En la segunda entrega Ninguno de estos Sencillamente porque No estaban en la vida De Rosario El jurado Es que Te voy a decir una cosa Yo de ese tema No quería tampoco Meterle mucho a él Pero a mí lo que me dicen La historia del hermano De Pedro Carrasco Es apasionante Y voy a decir Lo que me están contando Y lo que ha dicho También algún compañero Como Maika Que me consta Que manejamos Información muy parecida Dicen que el hermano De Pedro Carrasco Era una persona Que siempre envidiaba a Pedro Y que básicamente Hasta en vida Le hacía la puñeta Incluso levantando rumores Supuestamente De que si era de la otra acera O sea En plan broma Pero lo soltaba Entonces Como que siempre vivió Recelado Del éxito del hermano Y que Con esto todo Está habiendo Vamos Su agosto De poder ser El estrellado Bueno la estrella Pero yo me pensé El estrellado De documental Y ganar su protagonismo Ahora los llaman Las caras de Belmé A su mujer Y a ella Y es que no se dan cuenta El ridículo El ridículo Que están haciendo Porque es que Están diciendo Burradas De Raquel Mosquera Que es una persona Que admira a la gente Y mentiras Este documental Es de mentiras Radicales O sea No de cosas Que puedes dudar Porque mira En el primer documental Mezclaban verdades Con mentiras Mezclaban que se cayó el niño Y que no se que Se rompió algo Pero resulta que no era El hueso que decía Ni el día que era Y tal Pero se cayó Y se rompió algo Eso es verdad Pero es que aquí es Inventarse un relato ¿Tú te crees Que Pedro Carrasco Le va a decir A Fidel Albiac Perdóname Voy a besar Por donde tú pises Hombre por favor Hombre por favor Pero es que Pero sabes Sabes lo que pasa Juanjo Yo tengo la sensación De que Rocío Carrasco Ha entregado ya su vida A la gente De la fábrica de la calle Es decir Hay varios momentos Si te fijas Hay varios momentos En los que De una forma definitiva Aparece esta gente Como si fueran Los tutores De Rocío Carrasco O sea Como si Rocío Carrasco No tuviera voluntad propia Pero vamos Esto se ha visto Se vio en el concierto El día 8 de marzo En el concierto ese Que decían Benéfico Entre comillas La manera en la que La fábrica de la tele Dirigió todo el cotarro Pero es que Se ha visto también En la inauguración Del centro de interpretación De Rocío Jurado Pero es que Se ha visto también Con la entrega De las cajas De las propiedades De José Ortega Cano Es decir Da la sensación Y es una sensación Que yo creo Que tiene Muchísima gente Que esta mujer Se ha entregado En manos de ellos Estos se están construyendo Un relato Que cualquier vídeo Cualquier vídeo Que tú agarras De Rocío Jurado Desmiente Todo lo que dicen Pero claro Como el relato Lo construyen Entre Oscar Cornejo Ana Isabel Peces David Valdeteras Y yo creo Que en muy poca medida Aunque la gente Dice que Dice que mucho Y lo poco Que pueda aportar Fidel Al final Lo que resulta Es una cosa Tan extemporánea Tan fuera De encaje De lo que todos Hemos vivido Que Que claro Resulta Repulsivo Es Rocío Carrasco Es Rocío Carrasco Luchando contra su madre Se lo dije así Amador Y le gustó La idea Porque es Luchar contra Toda la imagen Que ha peleado Su madre en vida Que no lo va a conseguir Porque esto Se acaba Fabrica de la tele Se acaba Salame Y la imagen De Rocío Jurado Volverá poco a poco A ser la que era Y nadie se va a acordar De estos documentales Pero Pero Juanjo Un día te dice Que su madre Era una mujer Con un gran carácter Con una enorme Determinación Que era Inflanqueable Y otro día Te dice Que era tonta Es decir O sea Son relatos Tan contradictorios Ha grabado tanto Y ha empatado tanto Que ya no saben Ni lo que han dicho O que por ejemplo Que a Pedro Carrasco Que los únicos Recuerdos que quería Era un Rolex Y una estatua Y luego Este documental No El cinturón Porque claro Queda muy bien Vender eso al público No vas a vender al público Yo quería el Rolex Que era lo que valía pasta Entonces Llega un momento Que te das cuenta Que Que las mentiras Se pillan pronto Y que la gente Está perdiendo el miedo De señalar En plan Dejar de mentir Dejar de llenarme Los oídos de ruido No pero es que Con la pretensión Con la pretensión De exaltar La figura de su madre Y de su padre Al final Los está dejando Por los suelos Es obvio Yo coincido contigo Es obvio Que la imagen De Rocío Jurado Es tan grande Es tan inmensa En todos los sentidos No solo como artista Sino también Como madre Como mujer Como familia Como familia Como persona Digamos Que tenía todo El núcleo familiar En su entorno Es muy grande Y es dificilísimo Que consigan mermarla Pero la realidad Es que si tú Escuchas las palabras De Rocío Carrasco Pues el padre Era un borracho La madre Era tonta Se dejaba engañar Por todo el mundo Una cobarde Un segundo Hita Bermejo Gracias por hacerte miembro Y nuevo miembro Además Muchas gracias Es que es eso Cuando le interesa Rocío Jurado Es valiente Y contra todo Cuando le interesa Es una cobarde Que se acobardaba Por Antonio David Que es un maltratador Luego de decir Ya con Raquel Mosquera Todas las barbaridades Que ha dicho Pero decir Que Antonio David Pagó a gente En la calle Para muchearla Cuando tú ves Los vídeos de la época Y son centenares De personas Y ojoder Cuántos billetes Tuvo que haber repartido Ese día O sea Es que es vivir Fuera de la realidad O querer engañar A la gente De una manera Que no es normal Que no es sano Aquí el único El único que está aprobado Que iba con billetes Entregándoselos a la gente Para que muchearan A su hija A la hija del amador A Rosario Es Quique Calleja O sea Eso está aprobado Y además Antonio David Flores También hace poco Ha relatado Lo que le sucedió A él En el canatorio El día del entierro Bueno El día del funeral De Mila Ximénez Y es exactamente Lo mismo Y ya son muchos testimonios En la misma dirección Que pagaban A la gente El hijo Sí, sí Sí, sí ¿Y se puede saber Cuánto dinero le pagaban? Pues billetes de 5 euros Pero fíjate Cuando entra David Para despedirse De Mila Ximénez Recibe un aplauso Generalizado De las 80 70 60 personas Que estaban ahí A la puerta del canatorio Y cuando sale Hay un grupito De 4 o 5 Que le empiezan a buchear Es una cosa Es una cosa de locos Esto Porque al final ¿Sabes lo que está consiguiendo Rocío Rocío Carrasco? Que el único vínculo Que tenía El único Porque realmente En los últimos años Solo ha tenido un vínculo Con la familia Moedano Bueno Pues ya lo ha perdido Ya lo ha perdido Es decir Que Ni siquiera una persona Que ha vivido con ella Que han sido como hermanas Que Que han tenido una relación Bueno Es decir Rosario ha tenido más relación Sin apuras Con su tía Con Rocío Curado Que la propia Rocío Carrasco Porque Rocío Carrasco Como todos sabéis Con 18 años Se marchó a Argentina ¿No? Sí Un segundo Mr. Trastu Muchas gracias por hacerte miembro Y Cristina Gracias Es que Lo gordo Fue que Cuando habló De la familia Que la cuidaba En Chipiona Habló con desprecio Como diciendo Que a los primos Les cuidaban O sea A los padres Les cuidaban mejor Que a ella O sea Era un poco extraño Porque dicen En plan Hombre Los padres se me van a cuidar O van a mirar de otra manera A tus hijos Que a los A los de los demás Pero no por bueno O por malo Sino porque Porque es verdad Y luego Decir que si la cuidaban Era por Porque sabían Que eso era un negocio De cara al futuro Por Dios Por Dios Bueno bueno Ha llegado a decir Ha llegado a sugerir Que Gloria Se quedaba con el dinero Que Que Rocío Jurado Entregaba O quería entregar A su alijado A su sobrino Bueno unas cosas Yo de verdad Sí que además dijo Amador aquí Que el primo Antonio Y el tío Manolín Que es que Eran personas De saludar Oli a Dios en la calle Que no tenían Ningún tipo de relación Eso lo ha dicho Amador aquí Pero Juanjo Si es muy sencillo Si mira Para saber Quién era la familia De Rocío Jurado No tienes más Que agarrar una foto Del año que tú quieras Da igual el año que cojas Del momento En que profesionan A la Virgen de Regla Mientras estaba En vida Rocío Jurado Aunque mires esa foto Ahí sabes perfectamente A quién consideraba Familia Rocío Jurado Es que no hay que hacer Unas cábalas De verdad Yo Yo es que Además Una mujer como Rocío Jurado Que era Muy familiar Que quería tener siempre A toda su familia cerca Es que ninguno de estos Que están apareciendo ahora Las caras de Belmes Como dice Como dice Maica O el No sé qué O la familia Que llamamos nosotros A los primos Es que las primas Las primas Todo a indicar De que están pagados No podemos probarlo Pero todo está probado O sea Todo da a entender Que están pagando Para que hablen así Porque es que Nadie absolutamente Está diciendo Que eso es verdad Solo ellos Pero mira Mira Te pongo un ejemplo María Teresa Campos No ha comido Nunca en la casa De Rocío Jurado Y me lo creo Y aparece ahora Y aparece ahora Como la gran Rocío Jurado Que era Todos los fines de semana Montaba allí Unas paellas Con 20 Con 30 Con 40 personas Bueno Ahí ha estado Prácticamente La mitad De la sociedad Madrileña De lo que De lo que Conocemos Por Por sociedad Madrileña Compositores Escritores Músicos Periodistas Artistas Bueno De todos Los campos De la De lo que Que es la sociedad Madrileña Bueno Jamás Jamás Ha estado María Teresa Campos Entonces ahora Que aparecen Las campos La una Es la madre Putativa La otra Es la hermana Del alma Luego se ven Se critican Se hacen portadas De la discusión Porque se ve Que les da igual Todo Bizun de Alicia Muchas gracias Muchas gracias Por los cinco euros Que me hace gracia Que no sé por qué Que nos está yo Es todo un sin Dios Es que es todo un sin Dios De verdad Es que Yo Bueno El otro día Me pasaban los datos De cuánta gente Han captado De nuevos Suscriptores De mi tele El dato es Absolutamente ruinoso Si el dato Que me han pasado Es correcto Estamos hablando De 32.000 Altas nuevas Esas altas Además Imagino Van a pagar Los tres meses Los cinco euros Pero ponete un pinte Porque es que no paran De pasar cosas raras Hay un teléfono Que no para De llamar nueve veces ¿Lo cojo A ver quién es? Cógelo Cógelo Claro ¿Hola? ¿Quién es? ¿Hola? Qué raro Si es alguien importante Que no para de llamar ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es? Nada Se está riendo Es alguien que intenta Joderle el director Nada, nada Falsa alarma Que solo Han crecido Dime, dime No, no Que puede ser Tico Hernández Que estará hoy Escaldado Porque le han puesto De chupadón Y de toda la tarde Ese ratito De la sandía Le han dicho Que nada menos Que es una barbaridad Que hable De problemas De salud mental Para justificar El fracaso De su De su obra de teatro Cuando todo el mundo Sabemos que la razón Por la que han cancelado La obra Es porque los productores Se han cansado De perder dinero Claro, es una cosa lógica Y Y Sí, bueno A mí me han dicho Que Que se han suscrito 32.000 Nuevos suscriptores A mi Teleplus Si esta gente Se mantiene Los tres meses Que va a durar La emisión De los capítulos Del documental de Rocío Bueno Pues estamos hablando De 15 euros Multiplica 15 euros Por 32.000 Sí Y eso es todo Lo que Y eso es todo Lo que han sacado Realmente No Yo A mí Esto me hace pensar Que a la vuelta Del verano Estos contenidos Que están ahora En Que son contenidos De pago Los vamos a ver Profusamente difundidos A través de SalvaMate Es mi impresión ¿Sabes? Son 480.000 euros Que puede parecer mucho Pero para la tele Tampoco es tanto Pero lo que sí te digo Está claro Que en Prime Time No se van a emitir Y si no se emiten Es porque primero Ya se han espoleado El contenido Estamos Ya lo hemos asimilado Vamos Todo el mundo Ya se sabe Ha salido hasta en las revistas Hasta en las lecturas Y se van y todo No En Prime Time Estoy seguro que no Porque ya con el fracaso Que tuvieron Con el concierto Con el tema De Monte Alto Con los contenedores Y demás Pero Ya verás Como partes Potentes Digamos De lo que son Las acusaciones De Rocío Carrasco A su familia Quitémosle El apellido De Mediática Porque realmente Estamos hablando De su familia Su familia La real Claro Ya verás Como esos contenidos Van a ser Parte muy importante Del otoño De Saldamé Ya lo verás Ya lo verás Esto Yo es que desconozco Es que Sé cómo trabajan Sé cómo funcionan Sé cómo Cómo encadenan las cosas Cómo Sabes Ellos van a Ellos van a intentar Pegar el estirón En el mes de septiembre Y lo van a intentar De la mano De los contenidos De esta serie Ya lo verás Estoy convencido Yo Lo que sí veo Que cuando hablan del tema Solo hablan de los adelantos Y de temas muy concretos Es como que Están teniendo cuidado De no comentar Los contenidos De la serie Que ya tengo que ser absurdo Porque está saliendo Por todas partes O sea Mañana es jueves Ya ¿No? El viernes Ya estoy yo A primera hora Ya subiendo Dos partes del capítulo Porque encima Es que es lo triste A veces siento Que están trabajando Para mí Te voy a decir así Porque estoy hablando De contenidos Que en la cadena No pueden comentar Y yo tengo para dos días Entonces Es absurdo todo esto Dice Cristina El mejor canal Seguir brotando Un millón de gracias Amador Francisco ¿Qué momentazo nos dais? Yo ya os digo Que me lo paso bomba Porque mira Estamos hablando con Francisco Que es una persona Que sabe de tele El que más Y Amador Antes Era como tener una charla Con él Yo lo que sí digo Que la pena es Que la unión de todo esto Sea la basura De esta gente Haciéndonos daño Bueno no La unión eres tú No no Juanjo Fíjate Yo en eso Tengo otra Tengo otra visión La fuerza del canal La ha sido O sea Yo recuerdo Las primeras intervenciones Mías En el mes de octubre Y Para mí Tienes que estar Muy orgulloso De que Personas tan significativas Y además tan de actualidad Y mucho más en este momento Como Amador Quieran Quieran hablar contigo Como si estuvieras sentado En el son de su casa ¿No? Esto es algo Que has ido tú trabajando A lo largo de todos estos meses Y Y bueno Pues Yo creo que Que destacarlo No pasa nada A lo mejor a ti te cuesta hacerlo ¿No? Pero destacarlo no pasa nada A mí me da puro Pero es verdad que Tengo que valorar Que podría estar En cualquier otro lado Antes que aquí O sea Que esto es una Y también lo valoro todo Como que Cada vez que lo entrevisto Como si es la última vez Porque sé que el día de mañana A lo mejor Lo convence Para irse a otro lado O le ofrecen un pastizal Yo sé que Pero Juanjo Dime Por la mitad De lo que te ha contado Hoy a ti Por la mitad Le enchufan 40.000 euros En un deluxe Y yo sé que lo hace Para proteger La memoria de su hermana Y para Reventar Las tonterías Que está diciendo la otra Pero fíjate Tú escuchas A Rocío Carrasco Hablar de su madre Hablar de su padre Hablar de su hija Hablar de su hijo Hablar del Padre de sus hijos Hablar De La hermana De su madre Y te queda un sabor Agridulce Como De un retrato Desdibujado Escuchas a Amador Hablar de su hermana Y Te reconcilias Con lo que siempre Hemos pensado De Rocío Jurado Es que Se colapsa De detalles O sea Empieza a hablar De una cosa Ata con otra Que no se acordaba Estuvimos hablando De las canciones Que se robaban Rafael y ella Y tal De repente hablamos De Mina La cantante italiana De repente Se acuerda Del dueto con Mina Se acuerda Que hicieron una canción Es que dices tú Es que ha estado Con toda la gente De lo más Vamos Lo más Lo más de la música De Europa Y de Estados Unidos Es que Es para mí Un honor Que entre este hombre aquí Pero en boca Pero en boca De Amador El nombre de Rocío Jurado Inspira Sensaciones positivas Incluso A estas situaciones Como la que he descrito hoy Cuando llegan a Madrid Tienen que alquilar Un quiso En una zona Pues no especialmente Muy potente ¿Sabes? Que llegan Con muchísima humildad Cómo va trabajando Cómo se lo va ganando Cómo va ganándole Terreno Digamos Cada vez más A su carrera legística Es decir Y claro Uno escucha a Amador Y Y Y Y comprende La grandeza De su hermana ¿No? Uno Y en cambio Escucha A la hija Y Y le queda siempre Un sabor A mi dulce ¿No? Se me arrodilló Para que no fuera A no sé dónde Se puso en las escaleras Y por ahí no pasaba nadie ¿Sabes? Como dando una sensación Como Como trasladando La imagen Bueno Ya si hablamos del padre Ni te cuento ¿No? Que A saber lo que debió Que se lo puso a ella Que me pegó Cuando le dije Que estaba embarazada O sea Como una persona De hábitos Y de costumbres Pues hombre Muy Muy negativas ¿No? Claro Escuchando a unos Y a otros Se entiende mejor Por qué Rocío Jurado Confió Los últimos 30 años Su carrera Su vida Pues a personas Como Amador Como Juan de la Rosa Como José Antonio El marido De Gloria Es decir ¿Sabes? Yo creo que buscaba Buscaba la sencillez Con la que salió La sencillez Con la que Se crió como artista De la familia modesta ¿Entiendes lo que te digo? Y también Buscaba la idea De que su familia Estuviera bien O sea Justo lo contrario De lo que hace la hija Justo lo contrario De lo que hace la hija Porque la hija Un año y medio después Sigue sin descolgar el teléfono Y hablar con sus hijos Un año y medio después Yo creo que ha vivido Envidiada de la familia Porque primó Primó la familia A todos Sí, pero fíjate Que ella nos decía Hace un año y medio Que no estaba en condiciones De hablar con sus hijos Estaba triste Que vivía una depresión Que estaba medicada Que Bueno, pues Esta noche Está vestida de drag queen En los estudios De Telecinco Ah, también ha dicho ella Bueno, es que Ni me acordaba Fíjate Pero Pero madre de Dios Sí, sí, sí Pero claro No ha tenido tiempo En un año y medio No se ha recuperado Parece que el tratamiento Pues no tiene efecto Parece que El apoyo psicológico Psiquiátrico Pues va en otra dirección Y no tiene tiempo de eso Entonces Tú fíjate La diferencia De ese tipo De comportamientos Con otros que estamos viendo Como el llamador Por ejemplo Es que realmente Se desmonta solo Es que Es verdad Que en la primera parte Del documental Hacía falta Confrontar algunas cosas Porque podía haber Cosas ciertas Cosas inciertas Cosas inveraces Algunas contadas En la mitad de la verdad Y tal Pero con esta segunda parte El destape De esta mujer Está siendo ya absoluto O sea Está poniendo en evidencia Toda la estrategia De la fábrica de la tele Para lo que ellos decían Acuérdate al principio Vamos a desmontar La gran mentira Del mundo del corazón De la prensa del corazón Fíjate Bueno La cadena de mentiras Que están ahora Distribuyendo Es que no tiene fin No tiene fin Yo te digo una cosa Que a veces Suena muy tonto Lo que voy a decir Pero a veces Me siento Como si me dijera Rocío Jurado Ayúdame A desenredar todo esto Porque es que Es tal la locura Que pienso ¿Qué haría Rocío Jurado Con todo lo que está pasando? Claro Todo el mundo dice lo mismo No hubiese pasado Pero vale Imaginaos Que ha pasado todo esto ¿Qué haría ella? ¿Qué haría ella? Pues primero Intentar aclarar las cosas Hablar las cosas No Pero no lo hubiera Pero no lo hubiera permitido Tengo que decir Hombre Ten en cuenta Que encontrarse A los que ella llamaba Destructores Esa fue la palabra Que imprimo Destructores Encontrárselos En la inauguración Del museo Que era una de las ilusiones Que tenía en vida Rocío Jurado Imagínate Que Si hipotéticamente Fuera posible Que Rocío Jurado Anduviera ese día Paseando Por el centro De interpretación Y viera los personajes Que estaban ahí Empezando Empezando por los personajes Del propio ayuntamiento Eso tiene tela O sea Que Poco se ha dicho Poco se ha escrito Sobre la figura Del alcalde Y sobre la figura Del equipo de gobierno Y se hablará Porque esto Cuando cambie De partido El gobierno de ahí Va a salir toda la porquería Que bueno Es que Valdeperas Tuvo que ver Con todo el acoso A los nietos De Rocío Jurado O sea Que esto es Lo inverosímil De la historia Claro Por eso digo Que soy sin Dios Porque es que Realmente Dormir con tu enemigo Con el que ha sido Tu enemigo Sistemáticamente Con los que han difamado Profusamente La propia imagen De Rocío Carrasco Quiero decir Que los que se inventaron El término mala madre Fueron ellos Claro Que te los encuentres allí En un momento En el que No están Ninguno de sus hermanos Ninguno de sus sobrinos Ninguno de sus nietos Ninguno de sus hijos Porque es que claro Nos olvidamos Que Rocío Jurado Es que tiene tres hijos Hay gente que piensa Que solo tiene una Bueno Esa no me se les escapa La hija única La hija única La hija universal Bueno Lo de heredera universal Francisco Tú que sabes de leyes Vale que se pone En testamentos Pero parece ser Que aquí En este caso concreto Nunca se puso Esa palabra Parece ser Que le han dado Casi todo Pero nunca Sale el concepto De heredera universal Es algo que quiere decirlo ella Y no sale escrito No sé si lo sabrás tú Mira la placa La placa esa es una infamia La placa que han colocado En el centro de interpretación En la que lo único que aparece Es ilustrísimo Ilustrísimo Referido al alcalde Y al alivianamiento Eso es una infamia En sí mismo O sea En sí mismo Es decir Yo El día que esto Se vuelva a asentar Que yo me imagino Bueno Este alcalde Hay gente que piensa Que ganó las elecciones Bueno realmente Él no ganó las elecciones Lo que ocurre Es que hicieron un pacto Ahí entre cuatro partidos Él formó un partido De independientes De Chipiona Tuvo cuatro concejales Y es evidente Que dentro de diez meses Cuando en mayo Sean las elecciones Municipales Este alcalde Pasará a la historia Pero Por eso hace tanto ruido Porque necesita Darse bombo y publicidad Pero lo que está pillando Es asco Y las cosas que se hacen mal Acaban mal Esto es como Cuando se puso El hora De pago Los parquímetros En Málaga Que acabaron todos Llenos de silicona Y los tuvieron que quitar Esa placa Miedo me da Cuánto tiempo durará Pero ya verás Como el público No lo va a consentir A no ser que tenga seguridad Si una cámara ahí Esa placa peligra Además me dijeron Que es del plástico Del malo O sea que A ver como Sí bueno Y pusieron un trozo De tela por encima Que tampoco sabía Cómo quitarla Un desastre Yo veía la placa En el suelo Pero sí Y aparte de lo que has dicho De la familia No ha estado Carlos Herrera Que era Admirador Periodista Bueno una persona Que quería muchísimo A Rocío Jurado No ha estado Bueno no ha estado Periodistas De la época de Rocío No ha estado Artistas Consagrados Nadie de la Junta Del Principado Del Principado De la Junta de Andalucía Que todos sabemos Que cuando Bueno Amador mismo decía Que estaba pensando Hasta llevar al príncipe O sea De la grandiosidad Que se estaba preparando A lo que ha acabado ahí Con Salma Y la fábrica de la tele Que dicen que se habrán puesto Dinero Me han llegado a decir Hombre yo creo que no Pero ya sea el colmo ¿Tú crees que han puesto dinero? Con todo el apoyo Sí ¿Los de la fábrica? Sí Me cuesta mucho trabajo Pensar que Que esa gente suelte dinero Me cuesta mucho trabajo Pero fíjate Fíjate el detalle En comienzo del verano Que es un momento En el que Chipiona Dobla la población Es decir Que si habitualmente Hay 13.000 y pico personas Estamos hablando De 25.000 En comienzo del verano Que con todo el apoyo mediático Con todo lo que se ha Se ha publicitado La inauguración del museo Que esta gente Solo sea capaz De reunir En el exterior del museo A 150 personas Te indica El propio rechazo Del pueblo A cómo se están Haciendo las cosas Es decir que Esto en cualquier otra Circunstancia Hubiera significado Aparte que es una zona Que yo conozco perfectamente Eso eran naves industriales Bueno de hecho El lugar donde está Situado el centro De interpretación Antiguamente Era una cooperativa Portofrutícola O sea Se dedicaban A distribuir fruta Flores Y demás Bueno Una zona amplísima En la que se podían Haber perfectamente Reunido Dos o tres mil personas Y aquello quedó En 150 200 Pese a todo El apoyo mediático Que ha tenido Que ha sido continuo O sea Ha intervenido En todos los programas De la cadena Lo han anunciado En todos los sitios Y al final El pueblo le ha dado La espalda Juanjo Yo tengo mucha curiosidad Por ver lo que va a suceder El primer fin de semana Yo también Teniendo en cuenta Que además las entradas Bueno Los centros de interpretación Normalmente son gratuitos En este caso Van a cobrar una entrada De nueve euros Yo tengo curiosidad Ya sé que no lo van a contar Pero Yo tengo alguna manera De vigilar La afluencia De ese centro Y os iré contando Porque tengo la sensación De que va a ser Otro fiasco Por parte de Te digo una cosa Del ayuntamiento Igual les vale bien Al principio Porque van a asociaciones De estas moradas Que lleven autobuses La cosa va a ser Cuando empiece el frío Cuando empiece octubre Noviembre Que cierre Digan por vacaciones O algo de A ver lo que pasa Pero yo dudo Que este museo En época baja Funcione Pero no es fácil Ahora en verano No es fácil Llevar a gente Te explico por qué Porque Chipiona Es una localidad Que tiene muy poquitas Plazas hoteleras Muy poquitas Sanlúcar Que está a ocho kilómetros Tiene muy poquitas Plazas hoteleras Muy pocas Entonces llevar allí Autobuses No es tan fácil No es tan fácil Quiero decir que Aparte ya del coste De lo que Supone de gasto Tienes que prever Pues alojamiento Tienes que prever Desplazamientos Yo Fíjate Mi olfato me dice Que va a ser Un fiasco Descomunal Que por otra parte Rocío Carasco Impulco un petino Porque ya Los 150.000 euros Ya los ha apalancado Ya los tiene en la cuenta Fíjate La han pagado Como si hubiera empezado Como si el museo Se hubiera abierto En el año 2020 Como sabéis La están pagando 30.000 euros al año Han hecho un contrato De 5 años Pero curiosamente El contrato arranca En 2020 Cuando la inauguración Se ha producido Hace unos días Bueno Vamos a seguirlo Tú ya sabes Que a mí me gusta Me gusta mucho Hacer seguimiento De esas cosas Sí Porque Gracias a esos seguimientos Descubrimos Que no iba a ver Que a Jorge Javier Vázquez No iba nadie A verlo al teatro Descubrimos Descubrimos también Que en la última Actuación De Kiko Hernández Tenía 8 localidades Vendidas En Águilas En Murcia Que no vamos Pero eso Verificado Minutos antes De que empezara El espectáculo Y Yo creo que tenemos Que hacer un seguimiento Juanjo Porque El colmo ya sería Que el rechazo De todo esto Que está pasando La gente lo expresara Hasta el extremo De darle la espalda A ese centro De interpretación Con la ausencia Quiero decir Que es la manera Más evidente De decir Por aquí no pasamos Hombre Se ha hablado Tanto tiempo Durante tantos años Que yo entiendo Curiosidad al principio Yo te digo Que al principio Aunque sean los del pueblo Irán Pero luego Yo por ejemplo Amador quiere que vaya a Chipiona Si puedo Claro Yo tendré que ir al museo Que es la cosa O el no museo Pero Yo sigo diciendo Que no le veo Fiabilidad No le veo A más por esos precios Hay una cosa Hay una cosa mágica Lo que es la vida Mirando la hemeroteca Creo que era octubre De 2016 Hay un deluxe De Amador Hablando de todo esto ya Y él Dice Textualmente Que Rocío Carrasco Pedía 30.000 euros De Canon Para el museo Y que por eso No se abrió Y casualmente Esas cifras Aunque se han duplicado Y demás Son las que se estaban Hablando En esta apertura O sea que Amador En su Sálvame Deluxe De 2016 Ya decía La verdad De lo que estaba pasando Por más que nos digan ahora De si ha habido Chanchullos Pérdidas de dinero Cosas raras La realidad está En que aquí era todo Dinero Y que Querían los royalties En el deluxe Habla de Un porcentaje De las ventas De las entradas Y un porcentaje De merchandising O todo O algo así era Bueno En el concierto Homenaje a su madre El día 8 de marzo Ya vimos cómo funcionan Las cuentas de esta gente Lo primero que había que preguntar Del ayuntamiento de Chiviona Y a Rocío Carrasco Es por qué no se ha calificado Como museo Y se ha hecho definitivamente Como centro de interpretación Porque tiene mucho que ver Con los controles Para un museo Un museo Entre otras cosas Exige un patronato Un patronato Exige una auditoría De cuentas Claro Todo esto Lo han evadido Con la denominación Porque al final El centro de interpretación Pues no deja de ser Una actividad Más cultural Del ayuntamiento Y es el ayuntamiento Único Que va a ejercer controles Pero claro Teniendo en cuenta Quienes gobiernan En ese ayuntamiento Pues me cisco yo En los controles Que puedan realizar ¿Sabes? Porque decían que había Problemas administrativos Para hacer el museo Nunca pensé Que era de controles contables O sea que al final Al final todo es pasta Todo es pasta Bueno A ver Contables y administrativos Quiero decir que al final Un museo te exige Alina ley Que ampara Que protege Que establece Las condiciones En las que En las que Las capacidades museísticas Del país Se tienen que celebrar Y entre otras cosas Obliga la creación De un patronato Un patronato En el que tiene que haber Patronos independientes Es decir Hay una serie de condiciones Que No solo administrativas Sino también De contabilidad Y de auditoría De esos gastos Y de esos ingresos Que evidentemente Han evadido A través del centro De interpretación Porque a través Del centro De interpretación El único control Lo ejerce el ayuntamiento Y ahí ya no interviene Si me dice Fernando No vayas Juanjos Al museo O a la musea Como dice también Federico Porque igual te caes Y te rompes un hueso Con la gafería de la otra Hombre Si vais al museo Llevar un ajo en el bolsillo Es lo que os digo también No es mala idea No es mala idea Porque la verdad Que últimamente Yo no sé La teoría esa del gafé Yo nunca me la había planteado Pero Pero directamente Desde que apareció En marzo del año pasado Con la serie De Rocío Carrasco Bueno Las desgracias De la fábrica de la tele No paran de acumularse O sea Solo queda la urafá Creo Todos han caído En formato Sí, sí Y algunas lesiones Muy graves Fíjate Demín Esteban Fíjate Chelo García Cortés Fíjate Líder Lozano Por cierto Que le escuchaba Le escuchaba Amador Que tiene gracia Que Amador Tenga que justificar Lo que sucedían Con los dineros En unos momentos Antes En los años 80 En los que no existía Prácticamente La hacienda pública Ni existía El concepto Que ahora tenemos De las facturas De IVA De las retenciones Y demás Es muy gracioso Que sea Es muy gracioso Que sea una empresa Para la que trabajan Personas Que aparecen En el listado De morosos De hacienda O sea Fíjate Un repaso Un repaso Muy rápido Muy rápido Jorge Javier Vázquez Problemas de fraude Con hacienda María Patiño Problemas de fraude Con hacienda Gemma López Problemas de fraude Con hacienda Kiko Hernández Problemas de fraude Con hacienda Kiko Matamoros Problemón Pero problemón 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 Que aparece En el listado De los morosos Más importantes Del país Claro Que esta gente Que esta gente Que son La expresión Máxima De la pereza Fiscal O sea Son personas Que han estado Años Intentando pagar Como midebolistas Le pidan A Amador Moridano Cuentas De lo que pasaba En el año 80 En el que No existía Ni la agencia Tributaria Bueno De hecho Es que los primeros Impuestos Son posteriores A esa época A mi es que Me da la risa De verdad Es que me da la risa De momento Es una leyenda urbana Pero A mi lo que me estaba llegando Y a otros compañeros También Es que Amador Van a ir a saco Con la contabilidad Para Porque saben Que él No va a decir Que Rocío Jurado Hacía lo que Hacían en esa época Que era intentar Pagar lo menos posible Que era una cultura No era No era por delinquir Simplemente Que es la costumbre Que había De intentar evitar Pagar impuestos Y luego Me dicen Que Doroteca Cano Quieren decir Que Bueno Que lo llevan diciendo Desde hace años Porque yo he visto Yo he hemeroteca Desde Antena 3 De no sé si era 2006 ¿Vale? El último programa De donde sabes corazón Uno de los últimos Que le daba mala vida A Rocío Jurado E incluso De contar episodios De Houston Donde presuntamente Habría confidencias De Bueno No voy a decir nombres De personas de la familia Confirmando Que si daba mala vida Incluso había cuernos Y metía mujeres en la casa Y cosas así Eso es lo que quieren jugar a hacer Por supuesto Todos son mentiras Habladurías Claro Intentan decir que Que Amador Van a intentar decir Que Amador No fue fiel A Rocío Jurado Entre otras cosas Parece ser Que va por ahí ¿Por qué? ¿Por qué es la copla? A ver ¿Cómo te explico? Que quiero que Yo estoy hablándolo así Porque está todo En la biblioteca Subido ¿Vale? Lo que pasa Que no quiero adelantarme Pero Rocío Carrasco Dice que está callada Desde hace 20 años Y es mentira Rocío Carrasco Ha hablado siempre Hablando Por detrás A los periodistas Entonces Las mayores burradas Que se han filtrado A la prensa Siempre han sido De estos periodistas Y entonces van a decir Que Ortega Cano Dio mala vida A Rocío Jurado Que lo llevan diciendo Ya desde hace Muchísimos años Lo que pasa es que La gente no se acuerda Porque aquí es todo Un remember Iban a meterse Con la Amador Enseñando papeles De la contabilidad De Rocío Jurado Y yo creo que Que me creo esa historia Lo que me están diciendo Yo me lo creo Yo creo que Bueno Si te acuerdas Yo además recuerdo Que sobre eso Hace ya mucho tiempo Escribí un artículo La primera que habló De la De la Hipotética Mala vida Que le daba Ortega Cano A Rocío Jurado La primera persona Que habló públicamente De eso Fue María Teresa Campos Curioso Recuerdo perfectamente Que era un momento En el que María Teresa Campos Era la defensora De la audiencia En Saldo Né Y lo recuerdo muy bien Porque ya te lo pasaré Dio lugar A que yo escribiera Un artículo En varios En varios periódicos Dicitados Vino a decir Como que si Rocío Jurado Levantara la cabeza Que no querría vivir Teniendo en cuenta Quienes la rodeaban Es verdad Me estoy acordando Ahora mismo Según lo estás diciendo Pero eso fue ¿En qué programa? Porque no fue En el día a día Fue Eso fue en Sálvame En Sálvame Eso fue en Sálvame Sí, sí Lo recuerdo perfectamente Porque además Ella era en ese momento Lecensora de la audiencia Y además recuerdo Que fue al poco De iniciar su relación Con Bigote a Roceto Lo recuerdo perfectamente Además buscaré el artículo Y te lo pasaré Para que lo veas Es que Es lo que te digo Rocío Carrasco Ha hablado siempre A través de la prensa Intentando meter Unas historias Y ella La venganza es Por la familia Y quiere llevarse por delante A Ortega Cano Y a Amador Que eran los brazos De Rocío Jurado en Vida Y yo lo que estoy viendo Es que va a ir a por ellos Pero fíjate Te añado más Es que además Siempre son las campos Las que sueltan Este tipo de cosas Hace un año ya Carmen Borrego Se hizo una exclusiva Diciendo que Rocío Carrasco No iba a perdonar Nunca a su hija Rocío No sé si lo recordáis Un portadón en lecturas Hace un año Bueno Es curioso Que todas estas cosas Que van Anunciando las campos En un momento O en otro Aparecen de nuevo Es curioso Es cuando menos curioso Porque ¿Y por qué ahora? Porque claro Es muy ya ¿Por qué? Quiero decir ¿Por qué no tuvieron huevos En su momento Y ella Sin cheques millonarios Si tan No lo entiendo Porque a mí no me vale eso De que estaba bien ahora Y antes estaba mal Siempre ha estado igual Claro Pero no te resulta llamativo Que sea Carmen Borrego La que diga Hace nada menos que un año Y han pasado ya Desde el comienzo de la serie Han pasado ya Dieciséis meses O quince meses Sí No te resulta llamativo Que ella ya Sepa de antemano Que Rocío Carrasco No va a perdonar nunca a su hija Es decir A mí me resulta muy llamativo Porque además Entra en contradicción Con lo que la propia Rocío Carrasco Ha venido manifestando Lo que ella ha venido manifestando Es Todavía no es el momento Todavía no estoy preparada Todavía Los profesionales me aconsejan Que espere Etcétera Es que esto Aquí seguramente hubo reuniones De cuando la serie empezó La primera serie Y tengo que recordar a la gente De que la primera serie Fue cambiada A partir del capítulo 4-5 No por las demandas De Antonio David Y lo que llegaba ya Sino porque vieron el filón Y decidieron hacer la segunda parte Quitando todo lo que tenía que ver Con lo de la familia Porque le sobraban horas ¿Vale? Entonces La idea original era Aprovecharse de esas horas Para hacer la segunda serie Pero luego llegaron denuncias Llegaron cosas Y tuvieron que actualizarlo todo Hasta el día de hoy Porque la serie Se tuvo que grabar Hasta hace poco Porque la demanda de Gloria Gloria Camila Prácticamente Le escapó todo Y también Es que el abogado de Gloria Camila Es el que se ha cargado La segunda entrega Porque el propósito inicial Era utilizar Trozos de las 70 horas grabadas De la primera serie Y añadir Lo del famoso libro secreto O las memorias secretas De Rocío Jurado Y claro De eso No hay ni una palabra O sea Ahí realmente La que La que ha conseguido Parar Esa infamia Ha sido Gloria Camila A través de su abogado Yo lo tengo clarísimo Vamos Yo de verdad Yo lo que pienso Que Que el tipo Pondrá todo en su sitio Y la operación de Lux Que bueno Al final hemos hablado Un poco de la operación de Lux Pero Lo que queremos decir al público Es que Hay avances muy lentos Y que Lo gordo Está por llegar Quique Calleja Se casa esta semana Me parece ¿No? Se casa los viernes Yo creo Que ha conseguido llegar Sin papeles serios En la mano Pero Todo el mundo me dice Que Calleja Lo tiene bastante complicado ¿O no? O es un... No, lo tienen todos Yo... No, no Yo creo que lo tienen todos Muy complicado Muy complicado El hecho de que Dure más la investigación En contra de lo que piensa la gente Eh... Digo A ver La gente Claro Tiene en la cabeza Otros procedimientos Que han sido eternos Y piensan que Cuanto más rápido sea Este procedimiento Mejor Bueno Realmente es al contrario Cuanto más Diligencias de investigación Se practiquen Más posibilidades hay De que terminen pagando Los que verdaderamente Son los responsables De toda esta Barbaridad ¿No? Y yo Fíjate Yo Que en otras situaciones He dicho siempre Que los tiempos De la administración De justicia A veces son desesperantes En esta ocasión Tengo la sensación Contraria Tengo la sensación De que Fiscalía Está trabajando Muy bien Que el juzgado De instrucciones Está trabajando Muy bien Y sobre todo Que los abogados Personados Están reclamando Todas y cada una De las circunstancias Que pudieran Eh... Modificar la responsabilidad Penal de esta gente Y para mí Juanjo Lo digo Con toda la sinceridad Del mundo Para mí Esto es una Magnífica noticia No, no Es que yo De verdad De momento No podemos quejarnos De errores Ni de plazos Ni de nada Todo se está haciendo Perfecto Se están dando El tiempo que necesitan Están llamando A la gente Que tienen que llamar Se está personando Gente bastante importante Y va todo bien Va todo bien Lo que sí es verdad Es que Hay una cosa Que te quería preguntar Y me he acordado ahora De cuántos años De cárcel Piensas que van a caer A cada uno Ya sé que es un dato Un poco así A la ligera Porque dependerá De la gente Que se acabe personando Y demás Pero Pon que La fábrica de tele Ponga pasta Y que se quiten Pleitos y demás Va a ser muy difícil Que de los 28 Que estén ya O los que sean Todos acepten dinero Para quitar la demanda O para llegar a acuerdos O tal, ¿no? ¿Tú crees Que a Gustavo Le va a caer bastante cárcel? ¿O al policía? Sí Sí, sí Bueno, al policía Por supuesto Al policía por supuesto Porque es un delito agravado Quiero decir Que estará en la parte Más alta De la condena Sin ninguna duda ¿Y por edad? ¿Por edad no se puede librar? Bueno Bueno A ver Hasta que haya una sentencia firme Es verdad Que van a pasar unos cuantos años Ya sabemos Ya sabemos que Si estamos pensando En la primera Del año que viene Para que se señale El juicio En primera instancia Sumale como mínimo Otros tres o cuatro años más ¿No? Con lo cual El policía se va a encontrar A lo mejor Con 67 68 años Cuando Cuando llegue la sentencia firme Pero Yo creo que el policía No lo va a salvar nadie A Gustavo Bueno Ya es evidente Que Que lo han apartado Del todo Y Y yo creo que Gustavo Va a tener una condena Importante Aquí la clave es Si la condena Les va a llegar A Óscar Cornejo Y a Adrián Madrid Porque creo que Ese es el hecho Que daría un vuelco A las cosas ¿No? En el sentido de decir A ver Estos señores ¿Qué responsabilidad Les he hecho? No solo eran Claro No solo eran conocedores Es que Es que no cabe pensar Otra posibilidad No solo eran conocedores Sino que Han alentado Ese espionaje Durante años A 140 personas Han utilizado Además Los datos Recabados Como consecuencia De esas prácticas Ilegales Probablemente Para chantajear A algunas personas En otros casos Para obligar A algunas personas A sentarse En sus programas En definitiva Para mí La gran pregunta Es Si la justicia Va a entender Que Además del policía Los responsables Máximos De todo este asunto Son Óscar Cornejo Y Adrián Madrid Que Al menos En mi opinión Lo son Al menos En mi opinión Lo son ¿No? Por más que ahora Ellos quieran Evadir la responsabilidad O hacerla recaer Incluso Hay que ser Bueno Poned el adjetivo Que queráis Pero Hay que tener La cara dura De hacer recaer En chavales Bineuristas En chicos Que cobran 1500 euros Redactores del programa Que Recuérdalo Todavía siguen Imputados Que me hace gracia Una cosa Que no se te has fijado Cuando empieza El documental nuevo Prácticamente No hay créditos Ponen El diseño del arte Y cosas así Que no son delictivas Y ponen La producción Porque supongo Que hay que ponerlo Pero Lo único que pone Así grande Y destacable Es una obra De Oscar Conejo Y Adrián Madrid Cosa que no sale Prácticamente nada De la fábrica de la tele Es en plan No vamos a implicar A nadie Del equipo Para demandas Que vengan a nosotros O sea Se creen O O piensan Que ellos pueden asimilar Todo O da la sensación De que son valientes Vaya Que En plan de que no tienen Nada que tener No sé qué pasará Porque de aquí A que Se te abre el juicio Yo creo que ellos Tienen mucha confianza En sus contactos Con Con El actual gobierno Yo creo que ellos Creen Que ellos creen Que eso En algún momento Determinado Bueno No sé si salvarles Pero que en definitiva Puedan minimizar Al máximo Sus responsabilidades Pero cuando Llega el pleito Igual está el PP Ya gobernando Porque este gobierno Tal y como están Las estadísticas Claro Es que por eso Te digo Que según están Indicando las últimas Encuestas Esta situación Es reversible A ver Todavía queda Un año y medio Para las elecciones Y todo puede cambiar Pero Entre que Por una parte Las peleas Entre el gobierno Y el poder judicial Son cada vez Más públicas Más notorias Y que cada vez Se observa Un planteamiento Más independiente Por parte del poder judicial E incluso De un enfrentamiento Con el gobierno Cuando estiman Que ellos tienen la razón Eso por una parte La posibilidad De que el gobierno No esté Cuando se celebre El juicio oral Y La situación De Telecinco Que es una situación Caótica en este momento Tanto en términos De contenidos Como en términos De beneficios Como en términos De audiencia Bueno Todo esto A mí me hace pensar Que el panorama Al que se enfrentan Desde luego No es para estar tranquilo Que me llama la atención Dos cosas que nunca he visto Una Una campaña De accionariado De Mediaset En las publicidades Que jamás he visto Una cosa igual O sea Vente a Mediaset Mediaset Grupo Como se llame esto O Mediaset Bueno Lo que se llame El Mediaset de Europa Y luego Una campaña Totalmente falsa Diciendo que son líderes Porque empiezan a hablar De que son líderes Entre los jóvenes Y a partir de ahí Dar a entender Que son líderes En todo Pero no dicen En nada Ponen Somos líderes Pero porque dicen Que son de los jóvenes O sea Llega un momento Que dices tú Vaya dos campañas ¿Cómo está la cosa? Ellos juegan Como siempre Como no pueden Publicar datos buenos Publican Y lo único Que les favorece Que es que el mes pasado La suma De sus cadenas Como sabes Superó por una décima A la suma De la tres media Teniendo en cuenta Que además Ellos tienen Un canal De televisión Más Y se agarran A eso Pero fíjate Hasta en la OPA Hasta en la oferta Pública De adquisición De acciones Han tenido Que elevar el precio Porque Los grandes tenedores De acciones Les estaban diciendo Que era un auténtico Una auténtica estafa El precio Que habían ofrecido Bueno Subieron 30 céntimos El precio De la oferta La oferta Estableciente Hasta el día Uno de julio Bueno Evidentemente La oferta pública Puede salirles bien Aunque solo sea Porque la familia Berlusconi Controla el 55% Del accionariado Pero en definitiva Si analizas La situación económica Si analizas El pulso del público Las audiencias La captación De publicidad Su pérdida De liderazgo Frente a la 3 media La situación De la 3 player Frente a mi teleplus Que arrasan Que les multiplica Que les multiplica Por dos El número de suscriptores O sea Si tú miras Todo el contexto En el que estamos La situación En los tribunales Que es una situación Complicada Muy delicada Que Antena 3 Es la primera vez Es la primera vez Que lidera la temporada Entera televisiva Creo recordar ¿No? Sí Claro De septiembre Bueno Y además ya Estamos en la altura Del año Que podemos decir Que por primera vez En 32 años Antena 3 Va a ganar el año Porque ha ganado Enero Febrero Marzo Abril Mayo y junio Va a ganar junio También Y va a ser La primera vez Que a 3 media Va a poder decir Cuando llegue el 31 de diciembre Que ha ganado el año Es un Pero fíjate Si es que hay cosas Y además El todo es mentira Que es otro programa De la fábrica de la tele Bueno Le está zapeando Le está goleando Todos los días Socialité Está en cifras Del 12% Han estado Hace nada Estaban en el 18 En el 19 En el 20 O sea Todo lo que Todo lo que produce La fábrica de la tele En este momento No solo No genera Digamos Los resultados De audiencia Que ellos esperan Sino que además Está produciendo Una contaminación Al resto de la programación O sea Las cifras de Pedro Piqueras Sí Bueno Son Son tremendas Pero Por no pagar El rosco De pasapalabra Lo que ha pasado Con Pedro Lo han destrozado Claro Claro Lo han destrozado Totalmente Totalmente Por la soberbia de Basile Por la soberbia de Mediaset Pero te voy a preguntar Por algo muy gordo Porque hay que ser honestos Hay que ser honestos Viva la vida No es un programa perfecto Pero ahora mismo Era el programa más visto De las tardes de Telecinco Con cuotas del 13,8 O sea Están matiendo récords En las últimas semanas Según están metiendo crítica Al contenido de Horacio Carrasco Por cierto Con Marina Snal Y demás Entonces La cosa está ¿Cómo Basile cancela El programa más importante De las tardes De Mediaset? Simplemente Por Cuarzo Por quitarse a Vivente Y de encima Yo ese movimiento No lo he entendido La única explicación Es que lo producía Cuarzo Y que Basile entiende Que Cuarzo No es una productora amiga O no es una productora De confianza Y en definitiva Pues lo que va a hacer Es entregar un programa A otra productora De confianza ¿No? Pero realmente De lo poco Que estaba funcionando Era viva la vida Incluso En las últimas En las últimas entregas Estaba recuperando Un cierto pulso Estaba ya Situándose en niveles Del 13 y medio Del 14 Bueno Yo ese movimiento No lo entiendo Y quitar a Emma Que es otra cosa Que tampoco se entiende Y encima Emma Ha sido crítica Con Basile Porque sabes Que lo que hay que hacer Es favorecer a Horacio Carrasco Y crear a Horacio Carrasco Y por primera vez Yo creo que Desde Paz Padilla Cuando la echaron Una presentadora Ha dicho A Marisa Martín Blázquez Yo te creo a ti Y creer A Marisa Martín Era que Horacio Carrasco Estaba mintiendo O sea que Brutal Lo que está pasando En mi vida Lo que pasa es que A mí me hubiera gustado Que Emma García Fuera tan terminante Hace un año No ahora No ahora Que ya está fuera Está fuera de la mele Entonces claro Yo La verdad es que Yo me imagino Que el nuevo programa Va a tener unas fichas De desastre Porque además La temporada Ya sabemos De verano Es muy mala En términos De consumo televisivo Y A la que bajen De los dos dígitos El fracaso Es absoluto Quiero decir Que como no Como no se sostengan Por encima De los dos dígitos Bueno Vamos a ver Qué pasa Con el sandía También Porque el sandía Está rozando Rozando ya El caer Por debajo De los dos dígitos Y sobre todo Es muy curioso Que Salvo a mi naranja Que se ha tenido Un promedio de audiencias De un millón cien mil Y un millón ciento cincuenta mil Espectadores Es que el sandía No llega a novecientos mil O sea Hay doscientos cincuenta mil Personas de audiencia media Que cuando aparece el sandía Desconectan Este es un fenómeno Que hay que estudiar Porque Porque a lo largo del verano Me da la sensación De que ahí va a haber Más que palabras Ah pero eso te lo explico yo Es muy sencillo Y además No lo pueden arreglar Es lo que me jode a mí O sea que me da mucha risa Que cuando un español De turno Un espectador Ve Un copyright Se va Es la vida Es la costumbre de España Y además Porque van por costumbre De que El público de Salome No le pasa palabra Y la gente Quiere ver pasapalabra O sea no sé si me entiendes La historia Que todavía van por costumbre Que cuando acaba el programa Se van Como antiguamente Y luego cuando sale el copyright Se sale zumbando Y el copyright Tiene que ponerlo por ley Porque es otro programa distinto Entonces Suena muy fuerte Pero en las tardes La gente Ve la televisión Por costumbre O sea Es como Amar es para siempre Cambió de cadena Y el público Se fue con la cadena Aunque cayó Algo de público Por el camino Y Antena 3 No lo cancela Porque sabe Que el momento Que cancela esa novela La gente se va a ir De las tardes Antena 3 Para siempre Es así Y la gente Que ve Amar es para siempre Sabe que después De Amar es para siempre Va a ver una novela Que tienen que ver Porque esa costumbre Ya la ha pillado En la 1 Hace años O sea Es decir La gente es de costumbre Pero cuando tengas Pero cuando tengas un rato Cógete Cógete los datos Del sálvame tomate Yo es que recuerdo No hace tanto Estamos hablando De hace escasamente Dos años Cuando se inventaron Aquello de la La patraña Aquella de la figura De Copérnica Que era una especie De 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 Poli ¿No? Bueno Yo recuerdo Cifras del 18 Del 20 Sí porque Todavía estaba la gente Todavía estaba la gente Con la costumbre Y creo que todavía No estaba pasapalabra Porque acuérdate que hubo Un año o 8 meses Que no hubo pasapalabra Entonces estaba ahí La cosa todavía Tengo que dejar Porque ya no me sale la voz Tengo un catarro Que ya no me deja respirar Llevo 3 horas y cuarto ya Se te mata Se te mata la voz La tienes que cuidar Tengo que comer una pizza Hoy te has marcado Hoy te has marcado Un directo muy largo Muy extenso Un placer Juanjo Un placer a las fans Que por cierto Un abrazo para todos Hemos sido el directo Más visto de la noche Y hemos tenido picos contigo De 7500 personas Que sabes que Para un canal Modesto como el nuestro Eso es una locura siempre Y bueno Que gracias el corazón Gracias a todos vosotros A los que sigáis de vacaciones Que seguís disfrutando Y a los que No podéis salir de vacaciones Bueno Que os lo toméis Con paciencia Con calma Que ahí tenéis a Juanjo Para entreteneros Todas las noches Yo me diré unos días De vacaciones Pero no voy a decir De momento cuándo Bueno Un beso Un abrazo tío Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog Para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!